Una visita esperada que viene promocionándose hace un tiempo importante. Sabemos, digamos, el momento de euforia artística que está pasando del Pinto, tanto en la demanda del público como en su rol como artista. Y ahí estamos trabajando ya en los finales de lo que significa una producción grande. Y generando expectativas no solamente a Menos Toros, sino en toda la región. Tal cual. De hecho, la productora que maneja la gira de Abel Pinto, esta última que termina justamente el sábado en Menado Tuerto, me hacía conocimiento del movimiento que genera a nivel nacional. Es decir, muchas entradas, muchos boletos del día sábado fueron vendidos a través de Tiquetec, digamos, por sistema de internet, para que la gente de otros lugares que no tiene el acceso inmediato a sacar una entrada pudiera venir. Pocas entradas que no se vendieron un montón ya hace rato. Sí, sí. Estuvo muy, digamos, una demanda muy grande. Y quedan entradas generales solamente. Creo que el estadio está distribuido en cuatro fracciones. Eso lo manejaba la productora, por eso es que tengo una estimación. Y sé que hay entradas generales. Digamos, se puede ver, se puede ver muy bien. Hay un dato que es importante. Olimpia puede albergar en su capacidad alrededor de 2.500, 3.000 personas. Y este concierto, este recital va a tener 1.500 personas. Entonces, todo el mundo va a estar cómodo. Ah, digo, con lo cual, digo, cierta garantía de que vas y vas a poder disfrutar. Tal cual, tal cual. De hecho, el estadio está armado de forma paralela al ancho de la cancha de básquet. Entonces, todos los sectores y todos los puntos cardinales donde uno se ubique, lo va a ver muy bien. Bueno, y una gran expectativa generó este último tiempo en Venado Tuerto. Un montón de gente intentando conseguir entradas también. Sí, es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? De esta adhesión fuerte que despiertan a algunos artistas. Un poco lo hablábamos también en el off. A ver, es un joven que tiene muchos compromisos de lo social de una manera silenciosa. Y eso cuando en algún punto se filtra por alguna grieta de comunicación o de conocimiento popular, aún lo hace más grande. ¿El sábado iré para Venado? El sábado va a estar en Venado. Creo que va a llegar temprano a la mañana para ya instalarse en el hotel, hacer la prueba de sonido, que tiene también ahí como un giro especial para algunos fanáticos y a la noche de concierto. Y con todo lo que implica el armado, la infraestructura, el coordinar, mucha gente haciendo como obviamente después en las horas previas. Tal cual, hay mucha gente trabajando. Hay muchas medidas, digamos, se han tomado muchas medidas de seguridad. Si bien el concierto de El Pinto es un concierto mucho más familiar, mucho más amable en el trato, en el roce o en la forma de expresión, no es un concierto de la renga, por ejemplo. Y de igual modo está todo muy bien contemplado, ¿no? Digamos, medidas de seguridad, seguros generales, gente que va a ordenar a la persona que ingresa al estadio para que rápidamente encuentre su ubicación, su lugar donde encontrarse. ¿A qué hora comienza todo? 21 a 30 está programado el concierto. Generalmente son muy puntuales, así que no va a haber mucha diferencia al horario programado y se van a abrir las puertas media hora antes.